Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy voy a hacer un video que fue una petición de una de mis suscriptoras, ella se llama Norma López. Hace aproximadamente un mes hice un video en el que tenía estas ondas en mi pelo y me pidió que por favor hiciera un video explicándole cómo le hacía. Pues hoy les voy a enseñar cómo me la salgo. Bueno, para empezar les quiero enseñar mi pelo. Este es mi pelo, me lo lavé ayer y lo que hice fue que me hice, inmediatamente después de que me lo lavé, me hice una cola y me empecé a hacer esto en la cola y traté de tenerlo aquí todo el día para que me quedara lo más liso posible. Entonces esto me permitió que el pelo no se me ondulara tanto. Entonces para que vean, este es mi pelo normal, sin hacer nada y voy a empezar entonces a hacerme las ondas. Porque mi cabello no es liso, entonces tengo que empezar planchándomelo solamente de raíces a medias porque si me lo plancho hasta abajo no se me van a hacer las ondas. Antes de plancharme cada mechón me voy a poner este protector contra el calor que es de aceite de argán. No me lo pongo de un solo en todo el cabello porque de esta manera me aseguro que la cobertura sea más completa y que cada mechón de mi cabello esté protegido contra el calor de la plancha. Aquí ya terminé de planchármelo hasta donde quise, les voy a mostrar que las puntas no están planchadas. Y esta es la tenaza que voy a estar usando, se las enseño para que vean el grosor. Una vez que estoy lista separo mi pelo en partes, me pongo el protector contra el calor solamente de medias a puntas porque es a donde me voy a hacer las ondas. Agarro mi tenaza y empiezo a enrollar hasta el final. Esperé aproximadamente entre 10 o 12 segundos. Ustedes vean cuánto pueden esperar dependiendo de cómo tengan su cabello. El mío como no está mal tratado no me afecta esperar unos 12 segundos. Si se fijan estoy usando este guante especial que me protege contra el calor porque antes cuando me las hacía y no lo tenía las puntas me quedaban lisas y se me miraba feo. Con este guante me puedo enrollar el pelo hasta el final. La onda entonces me llega hasta la punta y se mira mucho más bonita. Otro de los tips es que agarren pequeños mechones de cabello para que la onda les quede bien pronunciada. Para terminar entonces voy a agarrar estas gotas que son de aceite de argán de la marca Organics. Me voy a poner dos gotitas en la palma de mi mano, las voy a dispersar y luego me lo pongo encima y con mucho cuidado me lo pongo en las ondas asegurándome de no deshacerlas. Y así es como quedan. Si ustedes quieren que les dure más tiempo lo que pueden hacer es ponerse Sprite o laca ya sea después de que terminen tres mechones o está bien si quieren esperar hasta el final y ponérselo en todo el pelo. Quedé encantada con mis ondas y lo mejor es que me duran todo el día. Al día siguiente todavía las tengo menos pronunciadas pero siempre se ven bonitas. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, especialmente a las que no tenemos el pelo completamente liso porque la mayoría de los tutoriales te enseñan solo bien solo hacerlo con la tenaza pero en mi caso yo tuve que plancharme desde acá hasta acá por lo menos para que no se me viera el pelo tan revuelto. Espero de verdad que les sirva. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces. Estoy súper emocionada. Llegamos a los 300. Para los que no se han suscrito, por favor suscríbanse para que puedan recibir notificaciones de los nuevos videos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y yo los voy a ver la próxima semana con otro video más. ¡Chao!